¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos un martes más al canal, al que es vuestro canal. Se viene... vídeo. Ya sabéis, normalmente todos los martes estoy por aquí compartiéndoos contenido. Generalmente son vlogs, pero de vez en cuando me paso por aquí con algo distinto. Y esta semana es una semana de algo distinto. Y aquí tengo maleta, una maleta, una maleta que no abro... Bueno, abrí el otro día para cerrar bien porque la tenía horriblemente mal. Pero es una maleta que está intacta desde hace... bueno, pues desde que salí en Secret Story. Para los que no lo sepáis, participé en un reality, para los que seáis nuevos por aquí, aunque entiendo que muchos ya me conocéis, participé en un reality. Y bueno, pues tenía el síndrome de... no sé... y me llevé media casa. Y aquí está la media casa. Me hace muchísima ilusión, estoy muy nerviosa y vamos a ver todo lo que contiene esta gran maleta. Y ahí no sé si lo percibís, pero está... completita. Completita de cosas. Y empezamos a sacar tantísimas cosas. Cosas que no encuentro muy bien el sentido de por qué me las llevé, por qué las guardé. Pero bueno, en aquella casa yo creo que todo era como... ¡Oh! Me lo quiero llevar porque esto no me quiero olvidar nunca de esta experiencia. Y no me voy a olvidar nunca, aunque no me lo llevase. Pero... Obviamente empezamos por lo último. Esto... Por favor. Me lo tenía que llevar, esto es obvio. Bueno, fue la final, la campaña final. Y bueno, tengo dos. Debe de haber más. Pero no los tengo. Así que no sé. Luego, estas chapitas que nos pusieron. Tengo la mía y tengo la de Carlos. No sé muy bien, creo que Adrián recogió. Y si no, bueno, me corregís, pero creo que Adrián se llevó como todas. Y yo cogí la mía y la de Carlos. Esto. Esto. Decime esto para qué narices lo quiero. Nubes. Es que están hasta pegadas. ¿Para qué quería yo? Nubes. Estaban en mi... Pues eso, en mi cabecero sí que decoraban muy bien mi cabecero. Pero ya me explicaréis vosotros a mí para qué yo quiero esas nubes. O sea, ¿por qué me llevaba todo? En fin. También... Yo. Que bueno, entiendo. En esta foto, de todas formas, todo el mundo me decía que me parecía Ayuso. No lo entiendo. No sé muy bien en qué momento la cogí. ¿Veis? O sea, sí que es verdad que en estas cosas sí que no tengo el recuerdo. Así como con algunas seguramente que sí. Esto no sé muy bien. Sé que sería de cara a la final. Pero no sé. Muy bien. Esto. ¿Para qué quería yo esto? ¿Para qué? Pues también está en mi maleta. O sea, es que... Problema heavy. Lo mío. Problema heavy. Esto sí, yo me acuerdo. Que fueron unas anillas de la prueba. Y de hecho tengo como una imagen que vi luego de Adrián metiéndome una anilla en el moñete. Así que las anillas. Creo que participé con Carlos. Porque casi todas las pruebas las hacía con Carlos. Yo encantaba hacerlas con ella. Y bueno, pues maravillada. Este es el cachirulo que me llevé de mi pueblo cuando me enteré que participaba. Pues bueno, aquí me lo regalaron Ignacio y Alicia. Y me pusieron, acuérdate tanto de nosotros como nosotros lo haremos de ti, Ignacio y Alicia. Te queremos. Disfruta mucho la experiencia. Mi cachirulo. Bueno, es que aparte de que es de Aragón, que significaba mucho para mí, Ignacio. ¿Os acordáis muy bien de qué es esto? No me acuerdo de qué es esta pelotita que tiene un 3. ¡Ah! De la tarta riquísima. Que me puse las botas, literal. Las botas comiéndomela. Me encantó esa tarta. Y fue maravillosa. Fue la noche que entraron... Tres famosos. A convivir con nosotros. Bendita paciencia. Bueno, esta careta me la hizo Adrián y yo le hice la suya. Esto, esto sí, ¿ves? O sea, hay cosas que me llevé que no tienen ningún tipo de sentido, ni sentimiento. Pero esto sí. Gafas, entiendo que de fiestas. Estas gafas, que sí que me acuerdo, las llevaba con el look rosa. Cuando nos vestimos de rosa. Son maravillosas. Pues sí, estas gafas son de ahí. Y las demás, pues... No lo sé. Ni idea. De alguna fiesta. Bueno, eso seguro. O... Mirad, estos nos lo ponían... A todas nuestras cosas. Cuando llegaba, maletas, neceseres, todo. Era nuestra identificación de que eso era nuestro. Girasol. Es mono. Y también fue de una fiesta. Tampoco me acuerdo muy bien qué fiesta fue. Uy, un mosquito. Pero... Y no tengo mucho sentimiento a este Girasol, pero me pareció bonito y pues... Me lo llevé. Esto fue la prueba que me hice daño en las rodillas. Lo llevaba... Tal que así, como una deportista. Que deportista poco. Y que Adrián me ayudó tanto. Seguramente muchos de los que estáis por aquí os acordáis de Muñeco. Porque Muñeco generó bastante contenido y bastante, así, peso. Y yo escogí que a Noa le está encantando foca. Bueno, os voy a ser sincera. Tampoco quedaban muchos peluches por elegir. Había gente que se llevó no sé cuántos peluches a su cama y a su tal. Yo me llevé la foquita, que también me parecía muy mona. El menú de la noche de cena que nos sirvieron Adrián y Laila. Langostinos, crema fría, pesca de horno, pularda, tarta de queso y bodega. Me hace muchísima gracia porque en las bodegas pone sin alcohol. Sin alcohol. Esta noche os acordaréis muchos, seguro. Y en fin, lo guardo porque me hizo mucha gracia. Pero ya está. Esto fueron mis votaciones, de esto sí que me acuerdo, mis votaciones de persona dormilona. Por eso fui dormilona, por estas votaciones que hicieron mis compañeros y los famosillos. Y bueno, estas son las preguntas de la final, en el debate final, a Rafa, a Adrián y a Carlos. Las preguntas que le hiciste. Guau, ¿eh? Las de Adrián, las voy a leer, las de Adrián. ¿Cómo te has sentido cuando la gente no confiaba en ti respecto a tu relación con Marta? ¿Qué actitudes, actos o errores crees que has cometido si consideras que hay algo? ¿Te arrepientes? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado o has sentido desconfianza con los tuyos? Bueno, creo que estas preguntas también se las hice con el fin de que se abriese un poco y favorecerle, obviamente, como él a mí, como... Bueno, pues... Estábamos en la recta final y también me apetecía que expresase algunas cosas que yo creía que no expresaba y que se le iba a entender muchísimo mejor de esa manera. Mi botella de agua, que no la he utilizado, sigue aquí. Y por cierto, sé que en la casa está. Alguien la tiene. Ya me diréis, si sabéis quién la tiene, ya me diréis quién la tiene. Me genera curiosidad. No lo sé y me genera curiosidad. Marta, un sobre. Ah, la fiesta de la toga. Tengo este 027 que no sé muy bien de qué es. No lo sé. Y esto es la fiesta de la toga y me pusieron las cosas que tenía y las cosas que necesitaba mejorar. Y bueno, no lo voy a leer porque ya se leyó allí, supongo que lo veríais. Pero en fin. Dejarte fluir más con todo. Me parece que ya fluyo demasiado y necesito un poco de orden en mi vida. En fin. Fluir, fluir. Vale. Más decoraciones y disfraces de esas noches. Mamma mía. Vale. Lo que está dejando todo hecho una mierda es... Este ramo. Así que bueno, este ramo ya sabréis de cuándo es. Y tal. No tengo más palabras sobre este ramo. Que lo está dejando todo hecho un asco. Eso sí. Mi antifaz de dormir por las noches que al principio me hacía falta porque se notaba muchísimo los focos y las luces por más de que estuvieses oscuras. No estabas oscuras. O sea, los focos entraban. Pero luego me acostumbré y ya no lo sé. Así que está aquí la maleta. Otra fiesta. Esta fue una de las primeras fiestas, creo yo. Esta fue una de las primeras fiestas. Y creo que hay un conce con Adri con esto. Que creo que... Que era guay. Esto, si no recuerdo mal, también fue de otra fiesta de que llevábamos como una pelota del mundo. Que pinchamos. Pues esa. Esta también es de otra fiesta. No me acuerdo. Creo que era algo de los abrazos. No lo sé. Una bolsa que pone Marta. Me parecía maravilloso guardar una bolsa con un nombre. Nombre pegado con pegatina. O sea... Maravilloso. Otra fiesta. Es que hay cosas en las que dices... Bueno... Sí que es verdad que es que no me acuerdo algunas qué fiesta eran, qué tal. O sea, no me acuerdo. Yo pensaba que no lo iba a olvidar nunca. Pero hay algunas fiestas que no... No, no. Tengo un blanco. Y no me acuerdo. Esto sí que me acuerdo. Muy bien. Y me acuerdo porque fue una noche de nominaciones bastante guay. En las que, depende de los segundos que gastaba el primero, creo, te llegaba o no te llegaba. Y... Hubo revuelo en la casa. Hubo revuelo. ¿Os acordáis vosotros de esta noche? De este revuelo. Creo que no lo estoy colgundiendo. Creo que lo tengo bien en la sesera. Pero... Muy guay. Esto cuando fue... Lo de Pasión de Gavilanes. Este sombrero. Que ha perdido toda la forma. Me da pena. Uy. Se había perdido la forma. Pero este es el sombrero de Pasión de Gavilanes que cantamos. Y estaba... Chabelita. Con nosotros en la casa. Y me lo llevé también. Me llevo nubes de cartón. No me voy a llevar un sombrero de Pasión de Gavilanes. La duda ofende. Y... Puede que esta caja contenga de lo más importante realmente. Lo más, a lo mejor, sentimental. Y vamos a verla. ¿A qué guardaba mi chocolate? Mi chocolate en mi cabecero de la cama con mi cucharita. Bueno, yo guardo... Bueno, yo guardo... Esto... Martita, ¿los polos opuestos se atraen? No. ¿Los polos opuestos sí se atraen? O sea, no se atraen. Sí se atraen. Esto... Es de Adri. Os lo voy a leer. Ahora ya, pasados años. Os lo voy a leer. Empiezo. Dicen que las cosas de palacio van despacio y este con más razón, porque es de oro. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos enfadado, pero sobre todo hemos sido felices. Gracias por enseñarme tanto, por ayudarme y por entenderme. Admiro tu forma de ser y te admiro a ti. Te quiero, pase lo que pase. Decirme, por favor, si no es bonito. Yo ahí moría de amor por sus palabras. De Carlos. Mi niña, gracias por confiar en mí desde el principio, a fin. Por siempre hacer entenderme y expresarme todo lo que sientes o piensas. Por preocuparte por mí siempre, por ayudarme con las rayadas. Eres una persona increíble. Te lo digo de corazón, Marta. Tengo muchísima suerte de haberte conocido y espero que sea hasta el final. Y también fuera. Te quiero, Carlos. Qué bonito. Marta, tengo que decirte, hasta la final y más allá. Que... Cuegas, te quiero. Bueno, no entiendo mucho el final, pero este es David. Este es colchero. Así, un hombre frío. Vale, y... Tengo... Vale por un beso ilimitado. Vale por una charla cuando las inseguridades te ataquen. Y es que esto me emociona, me parece tan bonito. Vale por unas risas. Todos son de uso ilimitado. Y esto... En fin. Os leo. Marta, la del moñito. Así fue como empezó todo. Y hoy día, 70, sigue todo igual o mejor. Gracias por haber compartido conmigo esto. Y por sobre todo, haber reído sin parar. Que para mí es lo más importante. Una maravilla coincidir con gente como tú. Fuera más y mejor. Bueno, te quiero jamoncitos. Madre mía, locuna. Tenía que aguantar con lo de jamoncitos. En fin. ¿Es un sobre que pone Marta? No me acuerdo de qué es este sobre que pone Marta. No me acuerdo. Bueno. Hay algunos que no sé si me apetece. Bueno, sí, los voy a leer. Qué coño, o sea, ya ha pasado tiempo. Da igual. La repampinfla. Pequeñita. Mi gran curiosidad y descubrimiento. Tan diferentes y tan parecidas. Gracias, Cora. Bueno, pone eso, eh. La dronzuela number two. Tú, eres la mejor con mucha diferencia, David. Qué bien me lo pasaba. Qué bien me lo pasaba comiendo algo a hortadillas. Todo lo que tienes de mona, lo tienes de buena e inteligente, Carlos. Y la de Adril. Pase lo que pase, esta experiencia siempre será especial gracias a ti. De principio a fin. Te quiero. De verdad, todas estas cosas me parecen tan bonitas. Y es verdad que hay gente con la que... Pero bueno, le guardo cariño a esto, a lo vivido. Y creo que al final mi experiencia fue como fue, porque lo viví con las personas que las viví. Y si no, no hubiese sido la misma. También lo digo. Pero bueno. No, no. La maleta no. Y... Flipáis. Esto es de Mickey Núñez. Bueno, del videoclip que me envió la bola de papel arrugada que me envió Adrián. Y pone que todo fluya. Me encanta. Y la otra que me tiró, que hubo alguna de fallo y me acuerdo que me dijo, no, 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 no. Estas cosas no pueden ser... Bueno, venga, súbete. Quiere subirse. Pero siéntate. No puedes coger mis cosas. Y esta nota también fue de ese mismo momento. No, no. Y bueno, tengo aquí unos pétalos. Sí, todo pétalos. Y una servilleta que supongo que es porque envolvía mi cuchara. Que esta cuchara es de la casa. Y se va a quedar aquí porque es mi cuchara de la... No sé qué. Del chocolate. Así que bueno, me parece... Esto sí que es verdad que me emociona bastante. Y me parece como muy guay. Y esto sí que lo tengo aquí porque en esta caja no se va a perder ni nada de nada. Y bueno, termino con esta parte de maleta. Más fiestas. Más y más fiestas. Maravilloso. Esta, no sé qué fiesta... Creo que no recordad qué fiesta fue. Sí que sé cómo iba vestida. Creo que iba de rosa también. Con un top y... Y un shortcito. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y esto? ¿Por qué lo guardo? Pues no sé. Pone mi nombre y ya está. La verdad es que... Me parece increíble. Y vamos a pasar con la segunda parte de la maleta. Y empezamos por... Estos pantalones que me los llevé. Que fueron los que me dieron a mí. Creo. Pero son inmensos. Son inmensos. Pero bueno, son los de la prueba de baile. Y... Aquí están. En la maleta. ¿Me los pondré alguna vez? No lo creo. Pero ahí están. La sudadera. También... Guay. O sea, también creo que era de esa prueba. Sí. Aquí tengo como más ropa. Pijamita de Belén Esteban. La verdad que ves. Belén Esteban fue una tía que me cayó súper bien. Al margen de lo que le pudiese parecer yo o no. Me cayó bien. Se integró bien con nosotros. Me parecía guay. Me parecía una mujer guay. Y de pie. De a pie. Perdón. Esta camiseta fue... La camiseta que hicimos el teatrillo. Que hacía crack. Que me pareció lamentable. Pues eso. Yo encantada. Hacía lo que... Pero ahora lo veo y digo. Pero vamos a ver. O sea. Pues bueno. Pero sí que es verdad que fue la semana también. Que Adrián estaba nominado. Y que lo pasé mal. Que no quería que se fuera. Que estaba en plan. No quiero que se vaya. Fue esa semana. Aquí tengo camisetas. Rosas. Amarillas. Debían de ser de la prueba. Porque estas no están ni serigrafiadas de mí. De la final. No sé. No sé. Por qué me llevé camisetas así. Estas sí. Estas de la final. La verdad es que ha perdido muchísimo color. O sea. Me parece increíble que haya perdido tanto color. Espero que no se borre. No. No creo que se pueda borrar. Pero vamos. Me daría muchísima pena. Porque esto sí que también es un recuerdo de... Hace diez años participé en un reality. Y llegar a la final. No sé. Me parece guay. Mi gorrita. También de la final. Maravillosa. Me queda un poco rara. Pero oye. Buenos recuerdos de la gorrita. Aparte me acuerdo que Adrián y yo nos intercambiábamos todos para... Todo. Para apoyarnos el uno al otro. En plan de... Si no sé yo tienes que ser tú. Madre mía. Más gorritas. Pero esto sí que tengo varias. La verdad. Sí. Cuando os cuente esto. Vais a flipar. Pero flipar de verdad. Porque es que es... Rollo desastre. Desastre. Y es rollo desastre porque en esta bolsa... Aparte de... Ropa interior. Mía. Guardo ropa interior. De... Otra gente. Que... Pues no sé. Se dejaron calcetines por ahí. Y ya. Las últimas semanas. Nos íbamos repartiendo cosas. Total que... Yo no sé en qué momento lo pensaba. Porque... Llegué a mi casa. Y esta bolsa no la he abierto. O sea. No la he utilizado. Esto es de mi rodilla. De la prueba que me hice daño. O sea. Es que hay cosas... Bueno. Esto sí que... Que... Que me parece guay. Habermelos llevado. Y que me gustó llevármelos. Son de David. Los calcetines de las cervezas. Se los quité. Me acuerdo que... Creo que se los quité. Y... Bueno. Pues... Me los puse. Y me los quedé. Entonces tengo miles de cosas que... No son mías. Literal. No son mías. Y estos calcetines también eran de... Ah... De la prueba de Mickey Núñez. Los calcetines altos. Bueno. Bueno. Aquí tengo una mezclilla de ropa interior. Calcetines de pruebas. Calcetines de pruebas. Oh. Flipáis. Esta es mi cazadora vaquera de la casa. Que cuando salí me compré otra. Porque se me estaba despellejando. Pero... No sé si apreciáis la suciedad. De la noche de Halloween. Bueno. No era la noche de Halloween. Pero era la noche de terror en la casa. Y yo llevaba esta chaqueta. Y esta sucia de eso. Bueno. Un bonito recuerdo. La verdad. Que tenía aquí. Nada. En el otro bolsillo fue la pulsera. No sé si la apreciáis. De piedrecitas. Que tenía. Que me regaló en su día patata. Y se me rompió allí. Y me dijeron que si se había roto. Es que ya había hecho su cometido. Que no me preocupase. Que no era mala suerte ni nada. Y decidí guardármela en la chaqueta. Para llevarla siempre encima. Por si acaso. Yo. Hipocondríaca. Así. Bueno. Pues esta chaqueta. Que creo que... Le daré carrer. Pero ves. Esto sí que me da pena. Porque esto sí que me recuerda. Mi diploma. De Secret Story. La casa de los secretos considera que conforme a su concurso y las reglas del programa. Marta Jurado P. Galajar ha superado las nominaciones y las expulsiones. Y ha llegado a la gran final. Me encanta. Esto también. Me parece muy guay guardarlo. Un muy bonito recuerdo. Eso sí. Es un muy bonito recuerdo. Mamma mía. Camiseta que me dio mi hermana. Porque obviamente su inicial era la J. Pues aquí sigue la maleta hecha un higo. Arrugada. Y la que me decía dirían que por favor le prestase. Pero obviamente no le cabía entonces. Pero también guardo recuerdo a esta camiseta bonito. Wow. Las camisetas que pintábamos. Estas de salud mental. Familia Bosquero. Ceremeña. Uni. España vaciada. Usus. Torrecida Alcañiz. Madre mía. Madre mía. Esta otra que fueron dedicaciones de los de la casa. Pero es que aquí está esta Brenda. O sea, guay. Y la dedicación de Adrián. La dedicación. Dedicatoria de Adrián. Es ya pase lo que pase. Juntos dentro y fuera. Te quiero Adri. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Mi camiseta de Titina. Titina. Te quiere la tata. De verdad es que Julia para mí es, fue y seguirá siendo, me voy a emocionar, una persona súper especial en mi vida. Venga, seguimos. Esta camiseta era por, como, por el mundo, ¿no? No, no. Discapacidad. Banda de finalista. Qué emoción, qué guay. Qué guay, por favor. Y ahora viene, mi ropa de la final. Bueno, esta fue la chaqueta. Como veis, es que todo está ahí en la maleta. Que llevé a la final. Que sí que es verdad que yo le quité esta parte de aquí para que fuese más torerita y más cortita. Bueno, la estilista que nos miraba por la cámara cuando nos probábamos la ropa. Tú te pruebas la ropa. Y, obviamente, no ves a nadie. Sino que ellos te están viendo a ti por las cámaras. Y te dicen, a ver, una de las estilistas te dice, a ver, quítate esto. Ah, vale, pues así mejor. Quedamos así con el look. Uf, ese vestido te va grande. Tal. Tengo otra camiseta que acabo de ver en la maleta. Y esta sí que lleva la chapa de Adrián. Pero es que está súper descolorido. Es increíble. No se aprecia. Ya, casi. O sea, sabemos que es Adrián. Pero, a comparación de la chapa, lo que era y lo que es, madre mía. Se va a borrar todo. Todo se va a borrar. Y me quedaré sin nada. Unos leggings. Que no entiendo muy bien por qué tengo unos leggings aquí. Unos leggings. Y mi súper vestido. Mi súper vestido de la final. Qué bonito. La final fue increíble. Y maravilloso. O sea... Yo creo que el vestido me quedaba guay. Yo quería ir de rojo porque... Era como... Dios. O sea... Era como... De rojo entré y de rojo quiero salir. Y... Pues eso. La verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Muchísima ternura. Y maravilloso. Por eso sigue también en la maleta. Porque realmente es el vestido de secret. O sea... No tiene otra funcionalidad. Una chapa. Mía. La verdad que esta... No está descolorida. O sea... Muy bien. Muy bien. Se conserva bien. Esto sabéis lo que es, ¿no? Lo llevaba de pendientes. En la final. Con mi moñito. Tal. Pero... Se me rompieron. Se me rompieron. Así que bueno. Solo guardo la colombrina. Y esta de cuando me puse mala. Que me trajeron... ¡Oh! Que bien. Me trajeron bisvaporus. Estaba muy mala. No sé si desde fuera se vio. Estaba malísima. Hasta aquí. Todo lo que guardo en la maleta. La verdad que... Lo veo y me produce... Pues eso. Cariño. Recuerdos bonitos. Me emociona. Toda la experiencia que viví. Que vivimos. Y... No sé. Creo que es muy guay. Y es algo que guardaré siempre, siempre en el recuerdo. Para toda, toda mi vida. Así que bueno. Muchísimas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Enseñándoos todo lo que tenía en la maleta. De secret. Espero que os haya gustado. Os mando muchísimos besos. Dejarme en comentarios. A que os recuerda cada cosa que os enseño. Así os leo. A que os teletransporta a vosotros. Y bueno. Os leo en comentarios. Darle a me gusta. Suscribiros al canal. Y... Nos vemos el próximo martes. Chaito. Hasta luego. Chao. ¡Gracias!